Sí tenemos que combatir la desigualdad, pero este no es el camino. En este puesto manejará la señora Francia Márquez, vicepresidente de Colombia, que se pasa disfrutando de los carnavales y los bailes en todas partes, pero que no le hemos visto trabajar, probablemente ahora sí con el nuevo ministerio. Con este ministerio Colombia ajusta 19 ministerios. Veníamos de 12 ministerios en la época del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ajustó la nómina estatal para hacerla más pequeña, y poco a poco el gobierno de Juan Manuel Santos, luego el gobierno del presidente Iván Duque, donde se crearon dos nuevos ministerios, y ahora este donde ya va el primero de muchos, porque nos dicen que vienen otros dos ministerios cuando menos. Ya vamos por un lado de Venezuela en creación de burocracia. Ayer, inclusive, en el medio del debate, algunos congresistas del Partido Verde decían que cuál era el miedo a la burocracia, que la burocracia era necesaria para poder manejar el Estado, y que no había que tenerle miedo a ese espanto que se llama burocracia o cargos públicos. Pues muy bien, en ambas plenarias, tanto en Cámara de Representantes como en el Senado de la República, se aprobó la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que va a ser liderado por la vicepresidente Francia Márquez, como se los decía hace un día. Tiene como función que va a tener que contribuir, escuchen ustedes esto, esto fue lo que dijo el doctor Alfonso Prada, ministro del Interior, que el Ministerio de la Igualdad va a contribuir al cierre de las brechas para avanzar en la paz total y fortalecer la democracia. Ellos creen que a punta de ministerio entonces se va a acabar la desigualdad, desigualdad que es necesaria en cualquier parte del planeta Tierra, en la medida en que no somos iguales, por supuesto. Este es uno de los proyectos que más sonaba y que más interesaba, por supuesto, al gobierno del presidente Gustavo Petro. Con el nuevo ministerio, dicen ellos, van a eliminar las desigualdades políticas, o diga usted eso, que es una desigualdad política, económica y social. Según lo dijo la vicepresidente cuando radicaron el proyecto de ley en el Congreso de la República. También dicen ellos que con esto se va a lograr dar respaldo a las mujeres cabezas de familia, a la comunidad homosexual, a los sectores más pobres para acabar la desigualdad. Habrá que recordarle a la ministra, ahora ministra vicepresidente, que sí hay desigualdad en Colombia y muy dura, sobre todo en sectores como los indígenas o las comunidades negras, que están privilegiadas por cuenta de unos dádivas y subsidios que da el Estado para que ellos puedan vivir. Sabroso, por supuesto. Recordemos que los indígenas, por ejemplo, no pagan impuestos en Colombia a sus más de 32 millones de hectáreas y aún así siguen pidiendo más. Dice la vicepresidente que hay que lograr la igualdad salarial entre el hombre y la mujer, reconocer el tiempo de trabajo en el hogar, que sea válido para la pensión, todo una verdadera maravilla para que sea medio salario mínimo a las madres cabezas de familia. Y por último, que en la reforma agraria y la economía popular, la mujer sea titular de propiedad y sujeto de crédito. ¿Qué cosa es esta? Como si acaso ya no existiera. El caso es que el Ministerio de la Igualdad llega para suprimir algunas funciones que ya tiene la Consejería para la Equidad de la Mujer, una dependencia que está adscrita a la vicepresidencia de la República y que tiene un presupuesto de un poco más de 1.200 millones de pesos al año. No es lo mismo una consejería que un ministerio, ya veremos cuánto va a costar. También va a suprimir algunas de las funciones que tiene, por supuesto, el Departamento para la Prosperidad Social, la Consejería para la Discapacidad, la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, la Consejería Presidencial para la Juventud, la Oficina de Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante, el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, entre otros. Eso lo que hará el Ministerio de la Igualdad es tomar parte de esas funciones. Por supuesto que no va a desaparecer ninguna de esas entidades que acabo de mencionar. Lo grave, lo que más nos llama la atención a nosotros de este proyecto en particular, es que logró hacer su tránsito sin atender lo que dice el artículo séptimo de la Ley 8.19 del 2003, que indica que todos los proyectos de ley de iniciativa gubernamental deben hacer de manera explícita su compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo y ser analizados y aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ayer llegó un concepto que decía el Ministerio de Hacienda le daba viabilidad al proyecto, pero nunca nos dicen cuánto va a costar, ni cuántos puestos nuevos va a crear, nada de eso. Lo que hace pensar que el proyecto va con un problema de constitucionalidad severo. Vamos a ver qué dicen las cortes, doctor Fernando, pero el caso es que ya la vicepresidente tiene ministerio. Ya la vicepresidente tienen que entretenerse como ministra. Entonces no solamente será vicepresidente, una de las mujeres más incluyentes del mundo, dijo una revista internacional. Ahora de ministra, además, ministra de la igualdad. Dios mío, ¿para dónde va eso? Ya lo veremos. En primer lugar, vale la pena destacar que todos los esfuerzos para combatir la desigualdad en Colombia son necesarios y urgentes. Pero lo que es evidente es que creando más burocracia no es el camino para conseguirlo. Para atender la desigualdad necesitamos focalizar mejor los recursos, tener mejores programas, mejores iniciativas. Tenemos que combatir la corrupción para que los recursos que se roban algunos lleguen a los ciudadanos que más lo necesitan para acabar el hambre, la pobreza, la miseria, para dar oportunidades. Así se combate la desigualdad. No con un ministerio que lo que busca es darle prebendas políticas a un grupo de seguidores de este gobierno. No con un ministerio, además, pírrico, que va a tener un presupuesto alrededor de 19 mil millones de pesos. Será la entidad más pequeña del sector que va a dirigir. Mientras Prosperidad Social, el ICBF, son entidades que tienen un presupuesto amplio y además con un gran alcance territorial, el ministerio terminará siendo simplemente unas pequeñas oficinas con un presupuesto, vuelvo y repito, para pagar favores políticos. Nosotros estamos convencidos que el Estado tiene que ser austero. Ha sido una bandera del centro democrático y ha sido un principio que hemos defendido desde hace años. La austeridad es fundamental. Necesitamos eficiencia para garantizar que los programas lleguen a quienes lo necesitan. Por eso proponemos que un Estado más pequeño burocráticamente nos permite tener un Estado más amplio, más ambicioso socialmente. Claro que queremos política social, pero si la plata se va a pagar prebendas a funcionarios, al comité de aplauso de este gobierno, evidentemente no lo vamos a conseguir. Sí tenemos que combatir la desigualdad, pero este no es el camino. Y ya lo veremos en poco tiempo, porque además probablemente las mayorías y la planadora petrista así lo querrá, pero lo que estamos seguros es que el beneficio que aquí están vendiéndole a los colombianos nunca va a llegar. No acompañaré este proyecto no porque no crea en la necesidad de combatir la desigualdad, sino porque estoy seguro que crear más burocracia lo único que va a hacer es elevar el nivel de corrupción en este gobierno. Termino diciendo, nuestro compromiso absoluto para combatir la desigualdad con política social. Entre el año 2018 y 2020, el presupuesto de inversión social pasó de 2 billones a más de 11 billones. Necesitamos plata para programas y no plata para sueldos. Necesitamos plata para acabar el hambre y no para darle prebendas al comité de aplausos de este gobierno. Con burocracia no se acaba la desigualdad. Gracias. 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 Gracias.